Revilla Records, la marca de los éxitos Pensando en tu amor y en todos los recuerdos que siempre llevo yo Caminando de tu mano por las calles crecí yo Me enseñaste muchas cosas y me dabas tu calor Abuelita, desde el cielo, quiero que escuches mi canción Esta canción que en vida ya no te pude cantar yo Pero siempre te llevaré en mi corazón Ritmos y tapó, saquemos la marca Guerrera en la vida, por ejemplo sigo yo Luchando en la corriente, nadábamos tú y yo Ahora que tú has partido, al cielo le pido hoy Que seas un ángel de la guarda, mientras canto tu canción Abuelita, desde el cielo, quiero que escuches mi canción Esta canción que en vida ya no te pude cantar yo Pero siempre te llevaré en mi corazón Abuelita, desde el cielo, quiero que escuches mi canción Esta canción que en vida ya no te pude cantar yo Pero siempre te llevaré en mi corazón Abuelita, desde el cielo, quiero que escuches mi canción Esa canción que en vida ya no te pude cantar yo Pero siempre te llevaré en mi corazón Abuelita, desde el cielo, quiero que escuches mi canción Más información que en vida ya no te pude cantar yo Bás información que en vida ya no te pude cantar yo